qué tal amigos bienvenido un vídeo más al canal jf pesquicasa en esta ocasión lo encontramos haciendo un nuevo vídeo esta vez vamos a aprovechar que un cliente me pidió que la armaron p10 así que le montamos una mira una comet 4 16 por 50 así que ahora vamos a hacerle una prueba de agrupación y lo vamos a poner en el crony para medir la velocidad que viene seteado de fábrica y vamos a poner unos blancos muy difíciles para ver qué tan preciso del rifle así es que espero que me acompañen y los vamos con la prueba de agrupación acá vamos a poner estos plomitos que ven acá y los usamos para la pesca vamos a colocar acá para ver la precisión del rifle esto está allá de allá vamos a disparar donde se ve a la casa así que vamos a ponerlo a prueba el p10 acá vamos a hacer la agrupación acá está aquí tenemos el blanco acá vamos a hacer la agrupación de tiros así que espero que me acompañen en el vídeo no olviden suscribirse apoyar al canal y cualquier consulta estoy respondiendo por whatsapp así que vamos con la agrupación postones jsb 18 13 gramos a 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 906 a 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 908 908 908 908 909 905 906 900 908 908 909 ahí está con los postones 18,13 gramos jsb jsb exact jumbo diablo así que ahora vamos a ir lo vamos a corregir un poquito y vamos a ir a la prueba de precisión a ya amigo mire quedó espectacular el postón acá se incrustó mire quedó como si era venido de de fábrica así mire